Pero estando allá los secuestraron por la deuda de 30 millones que dejó al fallecer su cuñado, muerto el perro no ataba la rabia y esa es la ley de los colombianos. ¡Arriba los mexicanos! Un saludo pa' todos los colombianos, mi compa. Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores. Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones. Si no paga o se paga su hermana, el mejor es que hable con sus patrones. ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! Porque el hombre valía una fortuna, la vez que él lo necesitaba. ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba a los viejos de cocas! ¡Biense es el espariato! Se quedó del problema Carrillo Y a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Puede ser algo de Sinaloa, Copa y Arriba, Guerrero y Zacatecas Era un socio de gran importancia Dicho y hecho salió conocido Yo les pongo por el niño de oro Y con gran Sinaloa ese partido Ahí me apuntan los 30 millones A las cuentas que tienes conmigo Los señores son aparte las cuentas Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Si entre ustedes daremos pedazos Por cada mexicano que mate 101 será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato extra conmigo Total Interpretación El rescate volvió de inmediato Gracias.